¡Cumpleaños feliz! ¡Qué fiesta más divertida! ¡Hemos comido un montón! ¿Ya no queréis más comida? ¡Vamos a tirarla! ¡Vale! ¡Hijo! ¡Llevo la de acá! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Sos los superhéroes de mano comida! ¡No tiréis la comida! ¡Podéis guardarla! Para el desayuno, para la mediana... ¡Vamos a guardarla también! Ayer la fiesta estuvo genial. Y mira cuántas cosas tengo para desayunar. ¡Me han perdido los plátanos de merienda! ¿Te vas a comer los dos? No, uno lo voy a tirar y el otro lo voy a comer. ¡Pues mira mi manzana está un poco forza! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar esto! ¡Para! ¿Qué haces tirando la comida? Un piano no te lo puedes guardar y el otro lo voy a comer. Y la manzana puedes quitarle lo pucho y comete el resto. Yo no sé. Tienes razón. No debemos tirar la comida. ¿No te gustan los albantos? Los odio. Pues no te los comas. Voy a tirarlos. ¡Alba ahí! Haz un esfuerzo y termina del plato. A ti no me le gustan. Venga que te ayudamos que está muy bueno. ¿Te comprometes al tirar menos comida?